Vale, vamos allá Este mapa todavía no había salido en el directo, me parece Let's go Ojo, katana, ya está, he ganado Estoy rotísimo ya Sensus, vale Ha encontrado Vale Vale Voy a baitear al Saibaman, me la juego Tres doritos después, Homer muerto por el Saibaman Ya sabéis cómo funciona esto Está yendo a por civiles Oh, damn boy Bullying al Saibaman Vaya, me he transformado para nada Vale Bueno, al menos la Nappa no tiene Saibamanes Que eso es bueno, es importante Nappa puede hacer unos combos bastante potentes con el Saibaman Por eso es importante matarlo Lo único que es peligroso Ir a por él Porque te puede pegar una enganchada Que te deja a ti eso Vale, voy a quedarme por B Bueno, o no Que está él ahí Vale, C encontrada E también Pues voy a ir a colocar Vale, Kana también Ha pensado lo mismo Bueno, la colocamos los dos Bazoca Vale 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 Mira, esa lata ¿No la quieren o qué? Vale B encontrada Buenísima Vale A ver Nos faltan B y C C es una zona muy pequeña Que es muy fácil de defender Pero también es verdad que somos una prema de D7 O sea que Mira, de hecho ya la han colocado Mira Madre mía Ojo Dos Dos seguidas Vale Dos, cinco Pues falta una Falta una bolita Voy a ir a recolectarlas Ah, es que yo tampoco tengo radar La otra no sé dónde puede estar ¡Bellita! Hostia, pues mira Ese radar me puede venir muy bien Para encontrar la que falta Me ha visto Me ha visto, eh Ahí ¿No? La he visto y se ha ido Vale, pero las tenemos nosotros, ¿no? Sí Buenísima A ver Si la deja caer La puedo recoger yo después Va por Diego a muerte Suéltala, suéltala Ahí, buenísima Vale Voy a ir a invocar a X A ver si se pone a destruir zona A ver si le baiteo y se pone a destruir zona Ese Josep Vale 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 Madre mía Empieza el bukake ¿Se ha ido a destruir zona? Ah, no, no Pensaba que sí Vale A ver ¿Lo matamos antes o O se arregla la máquina antes? ¿Qué creéis? Yo creo que la máquina Porque ahora Yo creo que se pone a destruir zona Ah, usó la masiva Mira, se le reparó la máquina GG Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Adiós, Bellita Xamara 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 Mira ya Aquí hemos sobrevivido todos GG Tío, lo de los muñecos de nieve, tío Es que Es que es súper troll, tío Ah, me queda nada Para lo de los vehículos 10 12 14 14 15 15 16 16 Amén.